La voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se desea y lo que no, incluso nuestra sexualidad, pero sin sometimiento ni censura. Para muchas personas no ha sido fácil y son las voluntades férreas de tres testimonios las que nos exponen cómo lo han enfrentado. Cuando iba la psicóloga me decía, es que tú lo que tienes no es normal, entonces tú te vistes para darle gusto a la gente, entonces lo que tienes que hacer es que cuando sientas que eres gay tienes que poner ese traje en tu casa y dejarlo en el clóset. Cuando mi pareja estuvo en cama, mis suegros o sus padres, no sé cómo llamarle, me negaron la entrada, no pude yo despedirme de él, no pude verlo. Hasta la fecha no sé dónde están sus cenizas.